William Shakespeare, nacido en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, es considerado uno de los más grandes dramaturgos de la literatura universal. Su obra abarca 39 piezas teatrales, 154 sonetos y varios poemas. Shakespeare transformó el teatro al introducir personajes y tramas complejas que exploran la condición humana con una profundidad sin precedentes. Su vida temprana estuvo marcada por la educación en la King's New School de Stratford, donde se presume que adquirió un profundo conocimiento de la literatura clásica. En 1582, se casó con Anne Hathaway, con quien tuvo tres hijos. A finales de la década de 1580, Shakespeare se trasladó a Londres, donde inició su carrera teatral, primero como actor y luego como dramaturgo. Durante su carrera, escribió tragedias inmortales como Hamlet, Othello y Macbeth, comedias como Sueño de una noche de verano y como Gustays, y romances como La Tempestad. Romeo y Julieta, escrita a principios de su carrera, es una de sus tragedias más famosas. Shakespeare falleció en 1616, dejando un legado que ha influenciado profundamente la literatura, el teatro y las artes, con obras que se siguen representando y estudiando en todo el mundo por su riqueza lingüística y su profunda comprensión de la naturaleza humana. Romeo y Julieta tiene lugar en Verona, Italia, en el contexto de una larga rivalidad entre dos poderosas familias, los Montesco y los Capuleto. La obra comienza con un enfrentamiento entre los sirvientes de estas dos casas, a la que luego se suman Bembolio y Teobaldo, miembros de ambas familias. La refriega es interrumpida por el príncipe Escalus, quien amenaza a ambas familias con graves castigos en caso de que continúen los enfrentamientos. El joven Romeo Montesco, por su parte, se mantiene ajeno a estas peleas y se muestra triste y melancólico, porque su amor por Rosalina no es correspondido. Romeo y su primo y amigo Bembolio se encuentran con el bufón de los Capuleto, que lleva consigo una lista de invitados a una fiesta que se realizará en la casa de su amo. Como es analfabeto, Romeo lee la lista para él, y allí encuentra a su amada Rosalina. Así, Bembolio y Romeo deciden asistir enmascarados al evento, aunque éste tiene lugar en la casa enemiga. En la celebración, Romeo se enamora profundamente de Julieta, la única hija de Capuleto, un enemigo de su familia. A pesar de que la fiesta tenía como propósito que Julieta conociera a París, un noble pretendiente, se enamora de Romeo en cambio. Intercambian promesas de amor y se besan. Antes de que la fiesta termine, la nodriza de Julieta revela la identidad de cada uno a la otra. Después de la fiesta, Romeo entra secretamente al jardín de los Capuleto. Desde allí, escucha a Julieta, quien confiesa su amor por él sin darse cuenta de su presencia. Romeo se revela y le asegura que su amor es correspondido. Acuerdan que, al día siguiente, Julieta enviará a su nodriza para encontrarse y planear su matrimonio. Ese mismo día, se casan en secreto en la celda de Fray Lorenzo, quien une a la pareja con la esperanza de poner fin a la rivalidad entre sus familias. Ese mismo día, Bembolio y Mercucio, amigo de Romeo, se cruzan con Teobaldo, primo de Julieta. Mientras están discutiendo, Romeo aparece, y Teobaldo lo desafía a un duelo. Romeo, sabiendo que son familia, se niega a pelear, por lo que Mercucio decide enfrentarse a Teobaldo para defender el honor de su amigo. Mientras Romeo trata de detener la pelea, Teobaldo hiere de muerte a Mercucio, quien muere poco después maldiciendo a ambas familias. Cuando Teobaldo reaparece, Romeo, enojado por la muerte de su amigo, lo mata y escapa. Al conocer lo ocurrido, el príncipe Escalus sentencia a Romeo al exilio. Es la nodriza quien le comunica las terribles noticias a Julieta, quien rápidamente concluye que Romeo, lejos de ser un malvado, mató a Teobaldo para evitar ser asesinado él mismo. Luego le entrega un anillo a la nodriza para que se lo dé a su amado. La niñera halla a Romeo en la celda de Fray Lorenzo, donde se entera de su condena. Allí, siguiendo el consejo del fraile y con ayuda de la nodriza, el joven decide deslizarse en el cuarto de Julieta esa noche para casarse y luego escapar hacia Mantua al amanecer. Mientras tanto, Capuleto organiza la boda rápida de su hija con el noble París, confiando en que ella aceptaría obedientemente su decisión. Cuando le comunican esto a Julieta, ella se niega a casarse, lo que enfurece a su padre. Él la amenaza con repudiarla y desheredarla si no se casa con el pretendiente elegido. Julieta acude entonces a Fray Lorenzo en busca de orientación. Él le sugiere un plan. Ella simulará arrepentimiento ante sus padres y la noche antes de la ceremonia, ingerirá una pócima que la hará parecer muerta por dos días. De esta manera, evitará casarse con París y Romeo. Al tanto del plan, la rescatará en secreto cuando recobre el conocimiento. No obstante, al pedir disculpas a su padre, Julieta ve como éste, emocionado, decide adelantar la boda un día. Julieta entonces bebe la pócima y es descubierta, aparentemente sin vida, al día siguiente. Mientras tanto, el mensajero de Fray Lorenzo enfrenta un inconveniente que le impide entregarle a Romeo la carta del fraile con el plan. En su lugar, recibe la visita de su criado, quien le informa sobre la muerte de Julieta. Desesperado, Romeo adquiere un veneno mortal y se dirige a la tumba de su amada para unirse a ella en la muerte. Por otro lado, en cuanto se entera de que su mensaje no llegó a destino, Fray Lorenzo se dirige hacia el sepulcro de los Capuleto para rescatar a Julieta al despertar. No obstante, Romeo llega primero y se encuentra en el camposanto con París, quien iba allí a dejar flores en la tumba de Julieta. Al ver a Romeo, intenta detenerlo por no respetar el destierro. El joven Montesco trata de evitar un conflicto con París, pero al insistir éste en detenerlo, acaba enfrentándose a él y dándole muerte. Romeo satisface el último deseo de su víctima, descansar junto al cadáver de Julieta. Finalmente, él mismo se recuesta en la tumba y bebe el veneno. Fray Lorenzo llega demasiado tarde. Al percatarse Julieta de que su amado yace sin vida a su lado, se quita la vida con el puñal que llevaba Romeo consigo. Cuando el príncipe, los Capuleto y el padre de Romeo llegan al cementerio, Fray Lorenzo y los de París y Romeo, reconstruyen los acontecimientos. Al comprender lo ocurrido, y al reconocer la responsabilidad de su propia rivalidad en estos sucesos, Montesco y Capuleto deciden poner fin al odio que ha enfrentado a ambas familias durante tanto tiempo.